La aplicación de calendarios no solamente nos permite llevar nuestra agenda, eventos y citas, sino que inclusive también podemos suscribirnos a calendarios de terceros para tener toda esa información en nuestra aplicación. Esto lo hacemos descargando archivos ICANN de los calendarios a los cuales nos querramos suscribir. Es muy sencillo de hacerlo, poca gente lo conoce, así que de eso trataremos el tutorial del día de hoy. Bienvenidos a Listos, yo soy Carlos Bueno y te muestro conmigo. ¿Qué es el calendario de más utilidad para todos? Y vámonos al menú principal y vámonos a ir a calendario, de ahí vámonos a preferencias y en preferencias en la pestaña de general, en la parte de hasta abajo, pueden ver cómo nos da la opción de habilitar, mostrar el calendario de cumpleaños y mostrar el calendario de los días festivos de nuestro país. En este caso, a mí me estaría mostrando los días festivos de mi país, que es México, pero les estaría, si ustedes activan esta opción, mostrando los días festivos del país en donde ustedes tengan dada de alta su cuenta o su Apple ID. Sí, el calendario de cumpleaños lo va a va a obtener esta información de nuestros contactos. Si nosotros tenemos poblada de información de un contacto, por ejemplo, la fecha de su cumpleaños o alguna fecha, por ejemplo, el aniversario con nuestra esposa, esas festividades también me las estaría mostrando. De acuerdo, voy a cerrar aquí para que ustedes puedan ver cómo el primero de enero me muestra que es año nuevo, el 31 fin de año, el día 6 día de reyes. Esto me lo está mostrando porque así es como lo tengo configurado. De acuerdo, ahora bien, nosotros podemos también suscribirnos a calendarios de terceros y para esto hay una gran cantidad de sitios o páginas web donde nosotros podemos suscribirnos a diferentes calendarios. Algunas de las más famosas, por ejemplo, es, por ejemplo, webcall.guru en donde vamos a encontrar pues una serie de calendarios a los cuales nosotros podríamos suscribirnos. Están categorizados, de acuerdo. También tenemos, por ejemplo, fixture.es, que es, por ejemplo, para tener los calendarios o la agenda de partidos de prácticamente cualquier equipo del mundo. Me refiero a fútbol, ¿no? Específicamente. También, por ejemplo, pues serían, tenemos iCulture, por ejemplo, que también es otra más o menos conocida, de que donde nosotros podríamos estar suscribiéndonos a los diferentes calendarios que tengamos aquí. Pero antes de usar cualquiera de estas, mi recomendación sería, en base a mi experiencia, que buscaran la información en la fuente principal. Es decir, si yo quisiera, por ejemplo, conocer el calendario de partidos de algún equipo de fútbol, hoy, por ejemplo, en este momento yo me metí al equipo FC de Barcelona, que buscaran que estuviera disponible un calendario, iCall, en su página oficial. ¿Por qué? Porque siempre va a ser mejor tener, ¿no? O por lo menos a mí me da más confianza obtener la información directamente del sitio oficial del Club Barcelona, que obtenerlo, por ejemplo, de fixture.es. La verdad, nunca he ocupado fixture.es. Así que si alguno de ustedes se ha ocupado y consideran que es una página confiable, pues por favor, háganos sus comentarios. Si algunos de ustedes están ocupando alguno de los calendarios o servicios que estamos mencionando aquí, o tiene alguno otro que nos pueda recomendar, por favor, recuerden que esto es una comunidad y que todos nos alimentamos de todos. Bien, ¿cómo haríamos aquí? Bueno, aquí, por ejemplo, pueden ver que nos da la opción de sincronizar los partidos en nuestro calendario. La verdad es que esto es una opción que pocas, yo he visto pocas páginas web que lo están manejando y considero páginas web que deberían de hacerlo. Bueno, por ejemplo, yo me metí a equipos mexicanos y ninguno tiene este servicio. Me metí inclusive a equipos de la NFL y tampoco tienen este servicio. Así que Club FC Barcelona, una palomita para ustedes. Y esto también es bueno saberlo porque si tu negocio puede sacar provecho de esto, pues deberíamos, deberían de estarlo haciendo. Bien, vámonos ya de lleno a materia. Vámonos a darle aquí, fíjense, nos da la opción de qué es lo que queremos vincular, si el equipo, el primer equipo o el equipo de mujeres, o si queremos el Barcelona de básquetbol o etcétera. Bueno, vámonos al primer equipo. Nos da la opción de qué tipo de sistema es el que estamos manejando, si Google, Apple, Outlook, etcétera. Vamos a seleccionar en este caso Apple y me pide que llene un formulario. Vamos a hacerlo. Listo, una vez llenado, pues simplemente le vamos a dar en Next. Me pregunta si quiero que abra yo mi calendario. Vamos a darle en Permitir. Y aquí automáticamente ya está haciendo la chamba por mí. Está agregando la dirección web a donde me estoy suscribiendo. Nada más vamos a dar en Suscribir. Y entonces automáticamente estaría ya apareciendo. Acá es importante que mantengamos la ubicación en iCloud. Si queremos que nos esté dando alertas, etcétera. Y cada cuando queremos que se esté actualizando. Por ejemplo, en este caso, cada semana. Esto está bien. Vamos a darle en OK. Y pues podemos ver ahí cómo ya me empiezan a aparecer. Por ejemplo, el día que estamos. Hoy estamos a 8. Por ejemplo, mañana 9. Tenemos un partido que es contra el Granada. ¿No? Muy bien. Y pues así es como podemos suscribirnos. Ahora, si nosotros tuviéramos ya la dirección web de donde nos tuviéramos que conectar. Lo único que tendríamos que irnos es a Calendarios. Y en Calendarios irnos, por ejemplo, donde está Archivo. Y aquí está. Nueva suscripción a Calendarios. Si nosotros le damos Touch aquí, nos abriría exactamente la misma página que, o el mismo pop-up que nos salió en el pasado. Y aquí únicamente tendríamos que poner la dirección web. Y ya lo demás, ya lo vieron cómo sería para terminar el proceso. Importante que sepan que ustedes también pueden poner disponibles sus calendarios por alguna razón que ustedes quisieran. Para que otras personas pudieran suscribirse a ellos. Esto puede ser bastante útil en el caso, por ejemplo, de personas que den algún tipo de consulta o servicio en este sentido. O para establecimientos Airbnb, etc. Muy bien, Maqueros. Pues me despido nuevamente. Sin antes agradecerle por su suscripción. Por su like. Por los comentarios. Cualquier duda que tengan, por favor, no olviden en dejármelo aquí abajo. Que yo estaré intentando contestar los más posibles. Pues en momento es todo. Muchísimas gracias. Saludos.